Le enviamos lo siguiente, dedicado para todos los viejones, de lo viejito, lo más chingón. Somos los de antes, sus amigos, los Ramones de Nuevo León. This is Fena. Dicen que los ojos negros nunca engañan, y que dicen y que cumplen, que han de amar. Yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieran sus promesas de verdad. Tú bien sabes que te quiero, trigueñita. No me niegues tu cariño y tu mirar. En mi pecho siempre guardo un sentimiento. Que el dejarte de querer es por demás. Cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si dejo de quererte sufro más. Traigo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Así lo más sencillo, cuñado. Tú bien sabes que te quiero, trigueñita. No me niegues tu cariño y tu mirar. En mi pecho siempre guardo un sentimiento. En mi pecho siempre guardo un sentimiento. Que el dejarte de querer es por demás. Cada día que va pasando estoy sufriendo. Y si dejo de quererte sufro más. Traigo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. ¡No puedo sufrir más. Gracias por ver el video.